... ¿Qué tal amigos? Estamos en Metro Centro Estamos en Metro Centro Y pues Los antimotiles se han tomado Las instalaciones Mientras Las personas siguen Siguen protestando, siguen gritando Estamos desde El centro comercial Metro Centro Llevándole imágenes Directas De último minuto A usted ¿Qué le pasó a usted señor? Porque estamos grabando en la marcha Nosotros, estamos aquí al lado ahorita Y vinieron los antemotiles y me dicen que me voy a quitar el teléfono Porque me lo iba a revisar Y no tengo ningún derecho a marchar ¿Lo golpearon? No Por el momento gracias a Dios que no lo golpearon Pero sí me iba a quitar mi teléfono Y es un atrevimiento Porque es mi teléfono Y tengo mi asunto personal en mi feo Es parte Del si se pudo Del si se pudo Y decenas De efectivos De la policía Estamos Estamos acá Estamos acá Llevándole imágenes Directas De un piquete En Metro Centro Justicia 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 Allá Podemos ver Allá Podemos ver Allá Vemos otros medios de comunicación Acá Oficial ¿Cuál es el problema? Oficial Estamos trabajando Nosotros también estamos trabajando Háganse para allá Háganse para allá Después dicen que nosotros lo maltratamos Ustedes Oficial Estamos en un centro comercial Oficial Oficial ¿Cuál es el problema? ¿Hacemos otro trabajo o informal? Igual nosotros Estamos haciendo otro trabajo Vamos ¿Lo estás? ¿Lo estás protegendo? Nosotros ¿No nosugen councils? ¿No se quedanчики? Hay dos Oficiales No, no me No, no, no ¿Nexova? 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 Acá es Quieren sacar a los medios de comunicación Ahí está el de Nicaragua Investigue, lo están empujando Oficial, lo acaba de empujar Usted es oficial Lo acaba de empujar oficial Vamos, estamos ¿Me pegaron en la cara? ¿Me pegaron en la cara? ¿Un oficial me pegó en la cara? Me acaban de golpear en la cara ¿Un oficial me acaba de golpear en la cara? ¿Me acaba de golpear en la cara un oficial? ¿Un policía de gorquillita me acaba de dar en la cara? ¿Estamos? 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 Me pueden dar un golpe en la cara de forma cobarde Me reventaron, ¿no? No Bueno Esto es lo que se vive, señores En el centro comercial tomado por antimotines al servicio de la dictadura de Daniel Ortega Solo hacemos nuestro trabajo de informar y policías adeptos a la dictadura me dieron un golpe de forma cobarde de forma cobarde Mientras bajamos la escalera recibí un golpe por parte de un oficial orteísta El oficial me aventó y me dio un golpe en la cara iba detrás de mí y me golpeó son tan cobardes que no dejan hacer nuestro trabajo ellos están haciendo el que a ellos le compete que es reprimir al pueblo que es asediar como lo ha ordenado la vicepresidenta Rosario Murillo pero nosotros solamente hacemos nuestro trabajo y no merecemos ser agredidos por estos señores vestidos de oficiales que no hacen esa labor que es de cuidar al pueblo hay tanto asesinato como mujeres hay tanta represión en los campesinos y ahí no hacen nada meramente están acá asediando al periodismo independiente pero por tanto a i a ah a a ah 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 ah